Buenas tardes amigos. De vez en cuando aparecen en el canal comentarios hablando sobre el progreso, sobre cómo mejorar, ¿no? Bueno, en adelante nos podemos plantear hacer algún vídeo un poco más serio sobre el tema, pero hay una cosa que está clara. Para mejorar, una de las facetas que tenemos que cuidar es nuestra táctica. Tenemos que tener el cálculo fresco, tenemos que ser capaces de calcular con rapidez y de forma precisa. Bueno, para esto hay muchas formas, pero bueno, pues una de las posibilidades es resolver problemas de ajedrez. Y vamos a hacer una pequeña sesión de entrenamiento con los problemas que nos propone Liches. Voy a irme al nivel fácil. Ya me está proponiendo que busque la mejor jugada para las blancas después de ese caballo C6. Así que voy a parar un poco la grabación. Vosotros podéis parar el vídeo. Vamos a pensar y después comentamos. Vamos a ver si la solución que hemos visto es correcta. Estaba pensando que se puede dar este jaque en C7. Ahora se puede dar jaque con el otro caballo. Ya no le ha gustado esta jugada. Ah, este caballo C6 es mejor y esto es mate. No le ha gustado mi otro jaque, pero ya había visto la posibilidad de jugar caballo D7 jaque. rey F7 es única y ahora iba a dar jaque en D5. Lo siguiente es mate en E6. Si el rey va a F6, dama E6 es mate. Y si juega E6, lo mismo. Por tanto, no le ha gustado mi solución, pero yo creo que también balea. Ahora, vamos con el siguiente. Aquí de nuevo la mejor jugada para las blancas después de ser rey F6. Bueno, pues aquí parece que la desviación torre por F7 puede funcionar, ¿no? Porque ahora dama por G5 es mate. Vamos a por otro ejercicio. Hay que buscar la mejor jugada para las blancas después de dama de 8. Podéis parar el vídeo y hablamos dentro de un momentito. Bueno, pues aquí creo que la jugada torre F7 fuerza a cubrir con la dama. Y ahora, dado que tanto el caballo como el peón están clavados, creo que esta puede ser muy fuerte. Hay que irse a G8 y ahora pensar a dar este jaque, tras lo cual capturamos la dama y la ventaja del blanco es decisiva. Vamos a por otro problemita. Jugada para las negras después de rey por G2 del blanco. Podéis de nuevo parar el vídeo. Vamos a ver, me ha costado un ratito. Este jaque es muy interesante. Y ahora está un ratito mirando el sacrificio dama G3, pero no, creo que la solución es este jaque en E2. Porque ahora hemos abierto la diagonal del alfil y podemos dar el jaque sin perder la dama, tras lo cual este dama G2 es mate. Vamos con otro problemita. Juegan las blancas después del alfil D4. Podéis parar el vídeo de nuevo. Yo voy a pensar un ratito. Bueno, pues parece que aquí lo correcto es dar este jaque en G8, porque ahora este otro jaque nos va a llevar a ganar la torre. Vamos con un último problema. Mueven las blancas después de dama por F6. Voy a pensar un poquito. La jugada que me gusta es dama G4. La idea es que está amenazando el alfil y ahora que ha retirado el alfil, tengo alfil G5 y su dama no tiene casillas para G6, pero ahora se puede comer. Bueno, pues este tipo de ejercicios nos ayudan con nuestra capacidad táctica, así que deberíamos resolverlos a diario. De hecho, recuerdo unas declaraciones de Carlsen, donde después de una partida en la que no había calculado bien algo, se le había escapado alguna cosa, comentaba en tono un poco irónico, pues como parecía que hacer 200 ejercicios de táctica al día no le había librado de cometer ese error. Bueno, pues si el campeón del mundo, con el talento que tiene y lo que sabe, hace 200 ejercicios de táctica al día, nosotros también deberíamos hacer alguno si queremos mejorar. Gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.